Esta misma semana, Rostar, quizás sin querer o quizás aposta, ha estado desarrollando en su web oficial lo que parece ser un apartado para el GTA VI de manera pública. Digo pública porque nosotros, la comunidad, pudimos ir viendo durante las primeras horas cómo iban haciendo cambios dentro de esta página, la cual parece haber sido una plantilla de un juego anterior por las imágenes que estamos viendo donde podemos ver las similitudes que presentan con la de GTA IV. La comunidad se dio cuenta de todo esto cuando algunas personas especializadas sacaron como información que en el código fuente de la página de Rostar Games, los trabajadores habían subido unas imágenes en oculto que hacían referencia al juego de GTA VI. Si quieres saber todo en detalle para así entender mejor el contexto de lo que hablaremos hoy, te pido encarecidamente que le eches un vistazo a este vídeo que te estoy dejando arriba a la derecha en estos momentos, pues ahí hable de todo lo que esta información puede suponer y del por qué Rostar ha hecho todo esto. La cuestión es que a lo largo de lo que fue la tarde en que subí ese vídeo, los de Rostar sacaron su respectiva actualización semanal y habían ocultado la página de GTA VI en la que podíamos ver que estaban trabajando y, sinceramente, no pude dejar de pensar en que la compañía de Rostar se estaba riendo de nosotros después de lo que vi con esa actualización. Y os preguntaréis, ¿por qué se iban a rir de nosotros? Pues porque si nos fijamos bien en la actualización de esta semana, casualmente, la temática de Rostar es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Sí, de entre todas las semanas en que podrían haber metido el doble de bonificaciones en este tipo de misiones que están relacionadas con el superyate, la han preparado justo para esta en concreto, añadiendo cuatro imágenes al respecto, en las cuales podemos apreciar algunas referencias al mundo de GTA VI y dicha temática relacionada con el mundo marino. Lo cual, si conoces bien a la compañía de Rostar Games, sabes que no es ningún tipo de casualidad. Que Rostar haya subido todo este contenido semanal en la misma semana en que, parece que, sin querer, ha trabajado en una nueva página para crear un apartado dentro de su web oficial para su próximo título de GTA y con la reunión que Take-Two tiene programada para esta semana que viene, hace indicar que Rostar lo tenía ya todo muy planeado. De hecho, no es la primera vez que vemos esto con los de Rostar porque, si hacemos memoria, antes del lanzamiento del primer tráiler de GTA VI, Rostar ya utilizó varias imágenes que daban indicios de que algo se acercaba, puesto que podíamos apreciar en muchas imágenes desde varias perspectivas lo que parecía ser un 6 en números romanos. Encima, con todo lo que hemos hablado esta semana de la información que está saliendo a flote acerca del GTA VI, donde personas que habían desaparecido después de haber filtrado información oficial del propio GTA VI con semanas de antelación a la salida del primer tráiler, de repente han vuelto a aparecer para confirmar novedades del juego, junto con todos estos movimientos que Rostar están haciendo ahora mismo, me hace pensar que todo lo que hace Rostar Game lo tenemos que mirar con lupa y con razón, porque Rostar no hace ningún movimiento en vano cuando se tratan de este tipo de cosas. Por lo tanto, casi que podemos confirmar que algo está por llegar, no sé cuándo, pero estoy seguro casi al 100%. De hecho, ya hemos hablado en muchísimas ocasiones en el canal acerca de todas las posibles cosas que Rostar nos pueda enseñar en su siguiente tanda de información, tanto trailers, opciones de compra y demás. Y creo que estamos muy cerca de ver cuál de todas estas posibilidades se va a hacer realidad. Es por todo esto que no puedo evitar estar hypeado, porque chicos, un anuncio oficial por parte de Rostar Games no tiene que estar muy lejos de concretarse, son demasiadas casualidades y Rostar sabe el revuelo que genera cada uno de sus movimientos sospechosos cuando los llevan a cabo. Por eso pienso que se ríen de nosotros, en el buen sentido de la palabra, ya que a Rostar le gusta este tipo de mod pícaro donde dejan caer las cosas para que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Y por eso creo que ver este tipo de eventos dentro del GTA VI como el del yate ahora, que perfectamente se pudo entender como una referencia a GTA VI debido a todo lo que hemos visto en el primer tráiler, y también por todo el énfasis que se estaba llevando a cabo dentro de este primer tráiler de GTA VI con respecto a lo que era la vida marina, los vehículos de agua y todo este tipo de actividades. Sumado a que dentro del GTA V tampoco es que hayan tenido nunca muchísimo protagonismo este tipo de eventos, hacen que no pueda evitar pensar de esta manera. Es que todo encaja a la perfección. Rostar hace años que nos sube cuatro fotos de GTA Online para una actualización semanal, en una de las fotos medio se puede entrever una referencia a la escena más mítica del primer tráiler de GTA VI, con esta mujer en la piscina igual, y por si esto fuera poco, en esta imagen podemos ver que en el dibujo de la sudadera de este men se representan mejor los colores del atardecer que vimos en Vice City que los que hay dentro del GTA V en Los Santos. En mi opinión, Rostar está haciendo esto a posta, pues hace no mucho leí que en Twitter un insider afirmaba que algunas de las filtraciones podían ser cosa de Rostar como estrategia de marketing para así fomentar que las personas hablen de ellos sin que ellos tengan que hacer prácticamente ningún esfuerzo, entre comillas. No sé vosotros qué pensáis de todo esto, pero yo personalmente lo tengo muy claro, siento que Rostar Games ya tiene su plan más que trazado para que en cualquier momento de este mes tengamos nuevas noticias e imágenes de lo que va a ser el próximo GTA. ¿Pensáis que Rostar está otra vez empezando una campaña de marketing como la que tuvimos antes del anuncio del primer tráiler de GTA VI? ¿O por el contrario pensáis que es una simple casualidad todo esto? Espero vuestras respuestas como siempre para que yo mismo los lea con todo el gusto del mundo y con la mayor brevedad posible. Por cierto, a partir de ahora meteré el comentario que más me ha gustado de cada vídeo al final de estos. Así que ya sabes, comenta si quieres salir en el próximo vídeo del canal con una mención especial. Hoy agradeceré a Marcus por su aportación con este comentario que nos ha dejado en el vídeo de ayer. Así que muchísimas gracias Marcus por el comentario. Esto es todo lo que os tengo que decir por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Recordar que mañana estamos de vuelta por el canal con un vídeo totalmente nuevo y que podéis dejar vuestro like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Os deseo un muy buen día a todos y adiós.